¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Nos encontramos ya reunidos en lo que es el comienzo del noveno paseo de fin de año amigos en la ruta acá en Concepción El destino de hoy día va a ser la localidad de Coihue donde nos van a estar esperando con un rico almuerzo vamos a compartir un buen momento vamos a ver unos videos van a ver unos premios, van a ver unas charlas técnicas y después vamos a disfrutar de la camaradería y de la piscina y todo lo que hay en el centro de eventos que van a poder ver en este video de Trip en Moto ¡Acompáñenme! ¡Gracias! 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 un poquito a las piernas, conversar sobre lo maravilloso que está la ruta para continuar camino hacia el centro de eventos La Turbina y además esperando algunos resacados que se quedaron enredados entre las sábanas, pero ya vamos los 79 que vamos a disfrutar de este paseo de fin de año, el noveno, de los amigos en la ruta. Seguimos camino. La Turbina La Turbina La Turbina La Turbina con los 70 o 80 pilotos, las marcas están instalándose ya, aquí podemos ver una KTM, la KTM 1290, también vamos a tener la participación de los amigos de BMW, va a haber una charla de Vicky Molly, así que esto va a estar bastante entretenido. Vamos a seguir conociendo el lugar. La Turbina 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 Ya, vimos el video, nos tomamos la foto de rigor, ahora nos dirigimos a almorzar con los amigos en la ruta. Ahora van a entregar unos premios a los participantes del paseo, gracias a BMW Motorrad, Liggy Molly y Michelin por poner algunos productos a disposición de los participantes del paseo, amigos en la ruta. Gracias por ver el video. 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 Liggy Molly, Michelin, BMW Motorrad y la distribuidora Bono Mini. No me queda más que agradecer a los organizadores de este noveno paseo de fin de año, amigos en la ruta. Espero que ustedes también hayan disfrutado de las imágenes que logré captar en este precioso día acá en el Centro de Eventos La Turbina en Coigüe, cerca de Nacimiento. Se los recomiendo, vengan para acá, pueden venir en familia, hay piscina, hay un buen restaurante, queda bastante cerca de Concepción, de Chillán, de Los Ángeles, de Cabrero, de Angol. Así que la invitación está hecha. Eso, amigos, sería todo en este video más o menos especial de Trip en Moto. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, tripemoto.com y donde ustedes me encuentren ahí en el mundo digital. Y nos vemos en la ruta. Que estén bien, que tengan un buen trip en moto.